Dale un vistazo a este invento. Es un compresor que usa un cilindro de CO2 para inflar cualquier tipo de neumático. Sin electricidad y sin esfuerzo. ¿Funcionará? Lo compré. Y vamos a probarlo ahora. Hay tres cajas aquí. ¿Pero qué pasa aquí, Ramón? Mira eso. ¡Hombre! ¡Pero qué bien hecho! Carguemos la munición aquí. Aquí. Lista la munición. ¿Pero qué pasa aquí? No es del mismo largo. Así que vamos a utilizar la misma herramienta que trae aquí. Sí. Veamos. Vale, vamos a ver con esta pelota aquí. ¡Guau! ¡Pero qué rápido! ¡Cuidado! ¡La vas a reventar! ¿Tiene presión para eso? ¡Tal vez! Ahora veamos con la bicicleta. Bueno, este está desinflado. Ya abrimos todo el cilindro. Ya está inflando. Esto en una situación de emergencia ayuda mucho. Mira qué genial. Bueno, mi única crítica a este producto es que, hombre, nunca he visto antes un cilindro de tamaño diferente. Bueno, amigo. Quería probarte. Pero no será hoy.